Hola, soy Miguel Morales, soy contador auditor, mayor de edad. Yo ya había incursionado en el tema de la inversión inmobiliaria, tenía ya dos departamentos, pero la diferencia que, o el punto diferenciador que yo tenía, con respecto a lo que ustedes estaban ofreciendo en primera línea, era el tema edad. O sea, yo soy mayor de edad, o sea, tengo 21 años y 360 meses, más o menos. Entonces, no es fácil llegar a golpear a un banco y decirles, ¿sabes qué? Me gustaría comprar otro departamento, un tercero, cuarto, quinto departamento. Y me dicen, ok, pero, ¿y cómo? ¿Cuánto quiero? No va a pagar ni uno, o sea, que lo pague quien quiera vivir ahí y yo generara básicamente la jubilación. ¿Y dónde me terminaron de convencer cuando ustedes me dijeran? Nosotros no vamos aquí en ninguna parada. Hacemos el nexo con la inmobiliaria. Y la inmobiliaria, agarra el Google, sí, está el edificio, está el proyecto, es real. Y yo, ya no entendí el modelo de negocio de ustedes, la cuestión es seria. Ahí me cuadro, esta cuestión es seria. Cuando un gallo te vende alguna propuesta de valor, que te genera valor, y te está diciendo, haz esto, y lo tienes, y cuento cuál es esta cuestión, porque en un momento uno dice, no es gratis. ¿Cuánto? ¿Me tienen que cobrar? ¿Me tienen que cobrar? Y más encima te invitan a unas clases donde te dicen los tips, los tips personales, de familias, de algo común y sin embargo. Esto, por esto, por esto, por esto, y por esto te dan la plata, y por esto tú no calificas, y por esto una serie de cosas que yo les he escuchado, y yo decía, está bien, pues está ordenadito, y me hizo todo el sentido, todo el sentido, y por eso me embarqué, pues, me embarqué. Yo fui uno de los subclientes más libres, o sea, la lista embarcada, ¿dónde? Y cuando dijeron, tenemos una súper oferta que, no sé, por el lunes para los que están inscritos, y el martes va para el resto. ¿Por qué? Yo voy, yo voy, viejo, así, ya, ¿viste? Y hay que reservar, no sé cómo era el tema, no lo recuerdo bien. Sí. ¿Escachai? Y listo. Claramente uno se queda con la sensación, mira, sí, yo sé que por mi edad no puedo, no puedo tirarme a pagar 25, 20, 25, 30% del departamento, por muy pequeño que sea, pero yo no tengo la duda, no dura, o sea, tengo lugar, pero como tal cual como en un departamento están fijadas en este momento en un mediano plazo, ¿cachai? Claro. Algo que me dijera, dice, que véndelo y con esto ha sido otro negocio. Yo me pongo en esta situación, supongamos que hoy día, no sé, rentas que me depositan la rienda garantizada, y dice, ya, tú, Frank, hasta aquí llegamos, aquí estas son las lucas que te da este compadre, y tal, no te da, es tu problema de aquí en adelante. ¿Qué? Efectivamente tengo que verlo, ok, pero bueno, el arriendo hay que actualizarlo. Bueno, como sea, si se va, yo no digo, ok, puedo soportar mientras lo trato de recolocar, afortunadamente tengo esa capacidad de poder soportar arriendo con departamento vacío, que era también que daba Ignacio, y si no, y si la vacancia se me está prolongando mucho y yo no tengo la espalda suficiente para mantenerlo, iré al banco y decir que tengo que venderlo, pero dame el tiempo para congelar, no sé, porque para ti también es un tema en la cuestión, pero lo vendo, lo vendo, recupero, sé que voy a sacar algo, porque esta cuestión todo sube de una u otra manera. Yo creo que en el lugar en los que yo me muevo, los gallos lo tienen claro, pero tal cual como yo te decía, lo mismo que me pasa a mí, sabemos hacerlo, pero alguien que te lo muestre y te dé el paquete armado, que es la propuesta de valor de ustedes, de decir, ¿sabes qué? Aquí, aquí está la pelota en el punto penal, chute, chute, allá está la inmobiliaria tratando de atajar el... Pero tú, te enfrentes, te enfrentes solido. Y esas promociones que ustedes colocan, yo creo que si hoy día las podía aumentar y decir, ¿sabes qué, el arriendo garantizado? Te lo doy por cinco años, yo creo que bendito, es como dicen los españoles, es salir a recoger hostias.